Estamos con nuestros entrevistados de la noche. Ellos son Fernando y Emanuel, integrantes de la cooperadora del Jardín de Infantes número 2, Margarita Ravioli, de acá, del barrio, están cerquita, de Caballito. Bueno, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bien, acá, peleándola. Bienvenidos. Peleándola, estuvieron con problemas edilicios. Bueno, un poco ese es el motivo por el cual los invitamos al noticiero. Pero cuéntenos cuál es la situación del Jardín y qué es lo que estuvo pasando en este último tiempo. Bueno, venimos, digamos, de años ya con problemas, digamos, de edilicios, de falta de mantenimiento. Básicamente con un gobierno que ya venía con poca presencia y ya este año es nula presencia. Y todo esto, digamos, de vino en que ahora tenemos sin gas. Básicamente, o sea, ya casi un mes, el Jardín está sin gas. Sí, todo esto se suma a, como decía Manuel, nosotros venimos siempre desde la cooperadora y desde las direcciones que fueron pasando también, porque las directoras pasan, por ahí los padres quedamos un poco más, y más siendo la escuela inicial, ¿no? Haciendo reclamos y levantando los problemas que tenemos en el mantenimiento edilicio, donde nosotros como cooperadores no nos podemos meter en el mantenimiento. Y bueno, esos reclamos, algunas veces con insistencia, son llevados a cabo algunos arreglos, sobre todo por la fuerza o el peso que tiene dentro del distrito escolar que nos toca, que es el 7, como decías vos, acá en Caballito, nos han hecho arreglos y nos fueron haciendo cosas. El jardín no estaba tan mal. Y bueno, y ahora en las vacaciones de invierno nos encontramos con esto, la falta de gas y la falta de respuesta, y lo que va a venir después, que es todo lo que nosotros venimos reclamando y tenemos las actas y todos los pedidos de que vengan a arreglar las estufas y las instalaciones internas, porque ahora el corte fue afuera, pero esto obviamente es precautorio, porque bueno, por seguridad ahí está bien, pero cuando venga Metro va a salivitar, ahora no sabemos. Claro, van a empezar a saltar problemas, probablemente van a saltar problemas. Ya hay edilicios que vienen de... Arrastrándose. Muchos años, sí, con muchas denuncias desde la parte de la cooperadora y de la comunidad del jardín, que también vienen de hace muchos años, sin esta respuesta, ¿no? ¿Cuánto tiempo es que, o desde hace cuánto, es que el jardín está sin gas? ¿Y qué acciones realizaron ustedes para llamar la atención? Porque según lo que comentan, evidentemente, por la simple denuncia, por la simple advertencia de que el jardín está sin gas, no obtuvieron respuesta, digamos, de lo que serían las autoridades del ministerio. Y sin gas hace un mes, prácticamente. El sin gas fue la última semana de las vacaciones de invierno, el miércoles, que no me acuerdo qué día cayó, pero 20 de julio... Sí, por ahí, o dos. Una cosa así. Que, bueno, que ahí nos enteramos, gracias a la directora, que le avisaron a ella que habían cortado el gas, que estábamos con esa situación, con todo el mundo de vacaciones. Y, bueno, y de ahí, el mantenimiento de edilicio de las escuelas de la ciudad está a cargo de una empresa tercerizada, que se llama Indaltec, a la cual ellos tienen personal que, a su vez, para hacer los arreglos, tienen personal propio que debería estar en las escuelas para hacer el mantenimiento, y, a su vez, para trabajos como este, tercerizan en otras personas los trabajos que les corresponden a hacer que sean un poco más grandes. Y, bueno, justamente a través de esta empresa fue que nosotros, digamos, siempre venimos teniendo comunicación. Y este año en particular nos dejaron en el predio, nosotros compartimos un predio que es muy grande, en frente del Parque de Rivadavia, con la escuela primaria, que es la primera junta, y nos dejaron para las dos escuelas un solo recurso. O sea, antes había dos recursos de Indaltec para las dos escuelas, y ahora nos dejaron con uno, que no es que es presencia en el jardín todo el tiempo o en la primaria todo el tiempo, sino que es el que está asignado. Entonces, si hay un problema acá y hay un problema allá, no se puede atentar tampoco. El caso del Ravioli, digamos, no es un caso aislado. La situación de los establecimientos públicos de educación de la ciudad están, la mayoría, digamos, en una situación especial. ¿Cómo ven ustedes, siendo parte de las cooperadoras, qué información tienen de otras cooperadoras, o quizás de otras escuelas que se encuentran en la misma situación? Básicamente, venimos más o menos todos en la misma. La falta de mantenimiento se va acentuando año a año, y la dejadez, digamos, hacia la educación pública también se va acentuando año a año. Cada vez más fuerte, incluso este año ya prácticamente es nula. Lo que es la parte de mantenimiento. Nosotros no solo venimos teniendo este problema, sino tenemos problemas con el agua, ya desde principios de año, ya desde marzo. Bueno, tenemos también otro problema con un hombú que hay en el predio, en la puerta del jardín, que de un día para otro vinieron, lo vallaron, porque supuestamente tiene un hongo, pero el tema es que pusieron unas vallas totalmente oxidadas, con fierros totalmente para todos lados. Otro peligro. A centímetros de la puerta donde entran 600 chicos de 1 a 5 años por día, sin dejar las medidas necesarias para la evacuación, o sea, de un día para otro, sin avisarle siquiera a la dirección. O sea, aparecieron, lo pusieron, firmaron y ahí están. Y de eso ya venimos también hace 3, 4 meses. Con eso ahí, que lo único que logramos después de hacer reclamos, atrás de reclamos en la comuna, en el ministerio, donde se pudiera, que corrieran 2 metros, el vallado, y lo taparan un poquito con la media sombra. Esa es toda la medida de seguridad que tomaron. No hay respuesta. Y la del agua también, la del agua es... Desde el principio del año estamos teniendo problemas con el agua porque la empresa Indaltec decidió, por cuenta propia, sin que haya ningún pedido, intervenir en los tanques de agua del jardín. Nuestro jardín es grande en extensión, es en una planta, obviamente, porque es jardín de infantes, y tenía dos tanques de agua que recibían agua desde la cañería principal de Aiza. En el verano decidieron que estaban de más y sacaron un tanque. Se generaron un problema y de golpe empezó a faltar agua en los baños del lado, digamos, donde estaban más lejos. Y intentaron solucionarlo poniendo una bomba que suministrara más potencia y enviara más agua para el otro lado, y se terminaron al revés, inundando los baños. Bueno, todo un problema generado por gente que, evidentemente, sin criterio, toma acciones en donde no las llaman y a donde las llamamos para que nos dicen nuestras estufas y demás artefactos de gas que hace dos años venimos reclamando y no vienen, no aparecen. De hecho, hoy tenemos baños clausurados día por medio, no hay clases día por medio, sobre todo la tarde, que es cuando se acaba el agua y estamos hablando del invierno. O sea, imagínate cuando empiece el calor, bueno, nada. Y eso viene desde marzo, o sea, ya directamente sin respuestas, o sea, sin soluciones, digamos. Y que tiene que ver con las repercusiones de las que muchas veces no se habla, o sea, se suspenden las clases porque falta el agua, porque hay problemas de gas, y después, sí, lo que sale en los medios tiene que ver con que se suspenden las clases porque los docentes o las docentes hacen paro, cuando también salen a reclamar la situación edilicia en la que se encuentran las instituciones, ¿no? Sí, lógico, lógico. Sí, bueno, ahí venía un poco el rol de la cooperadora, ¿no? Nosotros como padres cooperadores, por supuesto que donamos parte de nuestro tiempo para que la educación pública sea de calidad y de la excelencia que nosotros queremos y pretendemos para nuestros hijos. Y eso es todo donación que hacemos nosotros hacia la escuela pública. Y nosotros nos podemos meter hasta ahí. Los reclamos formales los tiene que hacer la dirección y los hace. Y eso es lo que le llega al gobierno. Pero nosotros podemos meternos en un montón de cosas. Nosotros estamos comprando artículos de limpieza porque los que nos llegan del gobierno son de malísima calidad. Estamos comprando libros para la biblioteca. Estamos arreglando todas las salas, pintamos el jardín, cambiamos la lina. Mantenimiento del predio, incluso entre los dos colegios, entre la primera junta, que es el colegio primario, que compartimos el predio. Se comparten los gastos del mantenimiento del predio, que es público. Así todo. Y lo único que en nuestra comunidad, que es una comunidad de caballitos, que es una comunidad que nosotros sabemos que puede tal vez un poco más que otras en la ciudad mismo, lo único que tiene que hacer el gobierno en nuestro predio es el mantenimiento de ilicio, donde nosotros no podemos tocar. Y bueno, reclamo encima de que somos una comunidad activa y podemos hacer el relevamiento de nosotros y decirle dónde está mal. Y tenemos actas firmadas de infraestructura de gobierno, que son los que deberían controlar a la empresa Indaltec, que es la que presta servicio. Infraestructura de gobierno diciendo todo esto es lo que vamos a hacer y un año después no se hace nada todo eso. Muchas veces el trabajo de las cooperadoras es invisibilizado y todos los que alguna vez transitamos por la educación pública, ya sea como estudiantes o trabajadores, sabemos que es fundamental el rol de la cooperadora adentro de los establecimientos. Y un poco como decían ustedes, creo que es positivo que pueda haber esa relación entre los padres y la institución, pero hay veces que las cooperadoras se encargan de cubrir hasta lo más básico que tiene que ver con esto que decían ustedes, con comprar o suministro de limpieza, con mantener un poco... ¿Cómo funciona la cooperadora del Ravioli? Porque vemos que es una cooperadora activa, digamos, y a través de estas acciones que vienen haciendo también. Lo digo yo. Bueno, las cooperadoras en sí son parte muy importante, como decías, de sostener la educación pública por el apoyo que le brinda a los proyectos educativos de cada una de las escuelas. Y nosotros en particular vivimos en un mundo que tal vez es muy ideal por ahí, frente a otras situaciones donde la comunidad de padres y madres son activas y hemos generado a través de la historia que tiene la cooperadora un montón de participación que seguramente en otros lados no funciona y también lo vivimos nosotros, porque por ahí nosotros nos quejamos, recién hablábamos de la participación de la cooperadora, nosotros tenemos 600 chicos, 400 familias y así todo, hay menos de 40 familias que aportan, que para nosotros es un montón, podemos hacer mucho, pero en realidad es un 10% y si eso lo extrapolás a otros colegios debe estar peor, pero no, realmente es importantísimo el trabajo que se puede hacer. Y aparte, hoy da la sensación que si no fuera por las cooperadoras un colegio público difícilmente puede abrir, o sea, ya directamente no es que puede abrir nadie, o sea, da la sensación que no puede abrir, se está haciendo cargo de cosas que el Estado se tendría que hacer cargo claramente y no lo hace, desde el mantenimiento hasta la pintura, hasta cosas básicas, o sea, nadie está diciendo lujos de ningún tipo de color, da esa sensación, digamos, que si en las cooperadoras o en un colegio público muy difícilmente puede sostenerse. Bien, para ir terminando, ¿hay alguna actividad o alguna acción más que tengan programada en estos días? Bueno, sí, no lo mencionamos, pero hicimos hace ya dos viernes que venimos manteniendo un corte parcial de la avenida de Rivadavia a la altura del jardín, que es el cruce con Campichuelo, bueno, visibilizando el problema, hemos pegado carteles para mostrarle a la comunidad el problema del jardín sin gas y la falta de mantenimiento, ¿no? Que en realidad el problema, al fondo, es eso, el gas es momentáneo, digamos, o entendemos que esperemos que se resuelva pronto, pero el problema es la más falta de mantenimiento. Por lo pronto, tenemos pensado que si esto no se resuelve, seguir con esos medios de lucha y, bueno, y así a través también de algunos lugares y medios que puedan acercarse, que por suerte lo están haciendo algunos, bueno, tratar de visibilizar el problema a ver si empieza a haber respuestas. Bueno, muchas gracias por venir y, bueno, cuenten con la pantalla abarricada para lo que necesitan. ¡Gracias!